... Arranca el encuentro, la pone en marcha la Unión Esportiva San Andréu, el primer ataque para el equipo de Mikel Azparren con ese envío largo y directo. No puedo más, así que una operación hecha en Brasil, pero supervisada en todo momento por los servicios médicos del club. Hay que recordar que viajó junto al doctor Celada, Así que veremos el tiempo de baja, se hablaba de hasta dos meses y medio, tres meses Lo que le deseamos por supuesto al hispano-brasileño, una pronta recuperación Los minutos que le da el Atlético de Madrid, los minutos que le da Diego Pablo Simeone teniendo al frente en ese partido en el de ida en el Martín Salar El cambio de juego del Atlético de Madrid intentaba llegar Lucas, lo hizo con alguna dificultad Finalmente Segovia, el portero del San Andreu tras la cesión de Llamas Ahí viene la buena proyección ofensiva de Lucas, como Llamas en el último momento se percató que quizá la cesión era algo comprometida Y sacó un poco, saca la pelota y le envía al corazón del área de Saúl, no ha podido llegar Víctor Machimvitolo Huerpeó ahí con Noguera, blocó la pelota Segovia Me ha dado la impresión que Arias tenía centro, no sé por qué ha cambiado de opinión su decisión Se dio la pelota, Carroza, Carroza todavía más hacia atrás para Segovia Tiene pocos apoyos en corto, el cancerbero del San Andreu que busca... ...por parte de Lucas Segovia Pasa un minuto de la primera media hora de partido, 0 a 0 en el Metropolitano No solo, sino que esperan, quieren atraer a los delanteros y a partir de ahí jugar en largo, jugar a su mejor referencia, al jugador que puede aguantar el balón de espalda Tendrá que aumentar su ritmo de juego porque hasta ahora el San Andreu está defendiendo con muchísima comodidad El balón en los pies de Segovia Espera Segovia que aparezca Nicola Kalinic para acabar bloqueando la pelota Algo le dice Segovia a Kalinic, sonríe el portero del San Andreu Directo, el envío que distribuye sobre el lado que ocupa Vitolo Vitolo dispuesto a encarar a Yosuke, es el jugador que está frente a él Aguanta la pelota Vitolo, el disparo lo bloquea sin dificultad de Segovia Lo intentó Víctor Machín Vitolo Su disparo lo atajó sin dificultad de Segovia Le va a pegar arriba en largo, pues mira, no hace falta que nos diga Los hombres integrando la barrera del San Andreu Tenemos a Carlos y tenemos a Yosu Le pegará la pelota, Coque, la acumulación de jugadores en el interior del área chica del San Andreu La pone Coque el tiro directo, la mano que ha tenido que meter Segovia para evitar que se disparo Un saque de esquina que ha pateado Tomás Lemar Correa se gira, Correa dispara, bloquea el balón Segovia Buscó el palo corto, Angelito Correa Le leyó las intenciones Segovia Aunque ahí la defensa del San Andreu le cogió un poco fuera de punto este lanzamiento rápido de Coque Ahí el movimiento de Correa, la maga que se va a ir por la izquierda de centros Muchos rematadores y ahí Kalinic ha finalizado Espera que va Lemar, prueba el disparo ¡Para dónde se govia! La intervención extraordinaria, formidable, excelente del arquero del San Andreu Metiendo la manopla al disparo ahora sí con la zurda de Lemar Ha tenido el tercero, el Atlético de Madrid ha tenido el tercero Lemar Lo evitó con esa gran... ...de una mala primera mitad en conjunto o colectiva del equipo Porque, bueno, sí, a ver, yo destaco a uno, que ha sido Adán Que es el que ha evitado... El mejor en la primera parte Que es el que ha evitado la victoria del San Andreu Y más, ya tienes tarea para después del partido Que te cuenten los jugadores del Atlético de Madrid ¿Qué les ha dicho Simeone al descanso? Porque ha sido... Ya lo tenía el cambio en el del San Andreu El quinto ya del partido Es un cambio, además, ofensivo Se retiró del terreno de juego Dadis López Y entró, como ya anuncié, Juanan al terreno de juego Que ya fue titular en el partido de ida, en el Narcís Alar Al final se aparta El jugador francés se va a encargar de ello, Coque Ya saben que Coque no podrá jugar el próximo fin de semana Está sancionado contra el Deportivo Alavés En este mismo escenario, en el Metropolitano Próximo sábado, a la una del mediodía El centro de Coque llega a Kalinic Remató Kalinic, blocó Segovia Aunque no valía la jugada fuera de juego de Nicola Kalinic Fíjate aquí otra vez, ¿eh? Cómo les dejan en fuera de juego Correcto, ¿no? Muy bien el asistente, porque están fuera de juego Que ingresó en la segunda parte Lemar, quien abrió el camino hacia la victoria Cuidado, Saúl La parada de Segovia Ahí viene el disparo de Saúl Líguez Chao 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 Chao